Zona Franca No solo fue la embestida de un fenómeno natural, sino también la capacidad o la incapacidad de respuesta de los gobiernos, de las instituciones y por último también el manejo y el lucro político que se ha dado con estos daños que se le ha causado a gran parte de la población y que el político normalmente lo aprovecha para tener una presencia, para obtener algo de ella. Yo creo Roberto Mario que el problema que tenemos aquí, bueno un problema de enormes dimensiones, fue un huracán que se esperaba que fuera, por fortuna no fue categoría 4, se mantuvo esta categoría 3, pero que los daños que causa yo siento que fueron mucho mayores de los que se calculaban, quizá porque en algunos casos hablando por ejemplo de carreteras, estaban mal construidas, había deficiencias en cuanto a su calidad y que se reflejan hoy, que además le viene como anillo al dedo al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, porque hoy puede decir, por eso quería que fueran 208 de los 212 municipios del estado en los que se declarara el estado de emergencia o hiciera la declaratoria por parte del gobierno federal. Le viene como anillo al dedo, hay muchos daños, se puede encubrir la obra de mala calidad, pero al mismo tiempo por más que se trató de presentar una imagen de tanto de gobierno estatal como gobierno federal de atención inmediata, las protestas ahí estaban en todas las regiones, en todas las áreas que fueron afectadas por este huracán. Y por último, periodistas que vinieron a hacer lo que le criticaban a Fidel, a mojarse de ellos y los pies, se metieron y terminó en un show mediático que lo está aprovechando el gobernador como siempre, porque le encanta salir y manipular la imagen a través de los medios de comunicación. Así es, Mucio, Roberto. Como bien lo mencionabas, pues una serie de afectaciones que causó este huracán, pese a que únicamente estuvo por unas horas, las horas del viernes, del pasado viernes, sin embargo causó grandes destrozos. El día de ayer en una visita del presidente Felipe Calderón al puerto de Veracruz, pues aceptaron, dieron la cifra de 12 muertos y X cantidad de desaparecidos. Sin embargo, pues se especula que existan una gran cantidad aún más. Pues grandes las afectaciones que causó e incluso, por ejemplo, en el grupo ADO, canceló las corridas para el puerto de Veracruz, y gente quedó varada, ¿no? Sí, sí, este, Mario, de hecho parece que tú tienes algunas cifras, algunas cifras de los daños del huracán Carl. Por ahí hablábamos de... De 140 mil viviendas. 140 mil viviendas, ajá, y por ahí había 400 cocodrilos, ¿no?, que se escaparon de un... De la antigua, es una reserva mexicana de Veracruz, la antigua, son 400, entonces se declaró en seis municipios, se declaró, pues, emergencia. Sí, no, pues es algo grave. Yo estaba, fíjense que tuve la... Bueno, tuve la necesidad de viajar el sábado en la tarde de Jalapa para Coatzacoalcos, y bueno, en el trayecto que era un viaje planeado de que venía de Jalapa por la autopista de Cozamaluapan para llegar a Coatzacoalcos, pues el autobús se tuvo que desviar y venirse por Albaraz, por La Libre. Bueno, hubo algunos tramos que nos tocó pasar y ver, bueno, el desastre que había ocasionado el paso del huracán Carl. Realmente viviendas, vaya, era terrible, vaya, la situación que estaban pasando estas familias, sacando sus enseres domésticos, sus muebles, mucha gente pidiendo ayuda en la carretera. Nos tocó pasar por algunos tramos de carretera donde las corrientes eran muy fuertes. Yo siento que hasta fue riesgoso pasarlo. Qué bueno que suspendieron las corridas, realmente era peligroso. Pero algo que escuché y vi de los propios conductores de este ADO, es que el peor problema que había era la pésima situación de las carreteras en el estado de Veracruz. Aunado a esto, obras inconclusas, obras mal hechas, puentes a medio construir. Eso también es un desastre. Y eso no estaba, eso se pudo haber previsto. Ese es el problema. Estamos hablando de, yo pensaba, ¿no? Si los políticos cuando ocurren ese tipo de desastre no vienen, pues reclamamos que no vienen. Y no reclamamos que no vienen porque vengan a ayudar, sino que la población reclama que no vienen para echarles en cara toda la negligencia e ineficacia que llevan a cabo en sus gobiernos. Porque muchas de estas cuestiones se podrían ser menos desastrosas si, como decíamos en el tema anterior, la protección civil, los sistemas de protección civil municipales estuvieran mejor equipados, estuvieran mejor preparados. Ya hablamos de eso en el tema anterior. Y realmente es lo que la población le reclama. Le reclama al presidente Calderón la terrible inseguridad que hay en el estado de Veracruz. Y no nomás ahorita por el huracán Carr. Esto ya de años que se está sufriendo graves problemas de inseguridad. Aunque lo niegue Fidel Herrera, aunque en este caso Calderón no actúe. Igualmente al gobernador del estado. Le reclaman, pues vaya, que todas esas obras mal hechas, que ahorita, pues lógicamente, pues lo del agua, al agua. ¿Sí? Lo que... y digo, los medios de comunicación, como lo son Televisa y TV Azteca, que son medios que nada más actúan como cómplices del poder, y ya conocemos las razones. Aquí mismo la hemos expuesto. Ocultan cosas, no publican. Y ahorita vienen y hacen su show mediático. De veras, están haciendo una presentación de este huracán como si fuera un espectáculo de Las Vegas. Y eso es terrible realmente. Y eso es terrible porque son los medios que tienen el control mediático. Son los que llegan a miles, a miles y a muchísima gente. Realmente creo que es la situación que se critica de la presencia de los políticos, de que dan la cara, pero desgraciadamente apoyados por los medios lo convierten en todo un espectáculo. Es criticable a todas luces lo que hace, por ejemplo, Televisa, lo que hace TV Azteca. Y obviamente, pues es denigrante para la población cuando lo que se requiere es todo el apoyo. Se requiere que haya una, que hayan acciones, acciones que sean acciones reales. Pero desgraciadamente, bueno, esto es el estado de cosas que tenemos. Esperemos que los daños sean menores. Se habla ya de que son sesenta y tantos muertos realmente entre los desaparecidos. Pero bueno, esperemos que la situación no sea tan grave como desgraciadamente se está presentando. Pues con esto estamos dando por terminado el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos acompañen, que nos sigan viendo a través de este espacio en diario de presencia punto com. Esto es Zona Franca. Gracias, Mario. Gracias, Roberto. Hasta mañana. Gracias, Mucho. Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!